¿Tú crees que de otro lado la salga más de el sol? Y sueñas por ir arriba, que dan en invocación No es que tu propio mundo no tiene comparación ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar, bajo el mar Tu vida es con el mar, siendo sidera, que de feliz Seca, trabaja sin parar